¿No podés pasar entre la mesa y el tacho? ¿Y si pegás la vuelta por el otro lado en vez de llorarme? Pero vos podés pasar por el otro lado, mamá. Y ahí no podés pasar porque es muy chiquito y nosotros somos gorditos. Vení del otro lado, mi amor. Pero, ¿qué pasó, mamá? ¡Ay, mi amor! Bueno, vení del otro lado, dale. Vení, Pipín. Pipito. ¿Dónde está Pipito? Pipito, Pipito, Pipito. Pipito. Hacéle el agudito, pa. Pipito. ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Pipi? ¡Qué barbaridad! ¿Vos qué le pasas por ahí? Pero no tenés lugar, mi amor. Si podés pasar por el otro lado. Vení del otro lado, mami. Pipito. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Dónde está Pipito? ¡Hola, mamá! ¡Aquí estabas! ¿Querés venir con mamá arriba del sillón? Vení. Vení. ¡Hola, Pipito! ¡Tipi, corazón chiquitito! ¡Ay, qué enojado con mamá! Pipi, ¿estás enojado con mamá? ¡Uy, qué enojado que estás! ¡Malo, malo! Como la musaraña. Vení arriba, vení. Vení. ¿Qué hay ahí? ¿Hay un juguete? ¿Qué? ¡Ay, está juguete rojo, mami! Miren, ¿qué hay un juguete rojo? ¡Agáralo, Pipo! Dale, agarra, chiche. ¡Agára, chiche, mamá! ¡Pero agarra, chiche! ¡Ay, me viene acá con mamá! ¡Me viene acá con mamá, mami! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¿Vos podés darle? ¡Dale! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Ay! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¡Pipito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, mamá! ¡Pipo! ¡Sí, Pipito! ¡Escuchá, Pipi! Toma, mira. ¿Sabés que mamá te ama? ¡Piquiría! ¡Ay! Yo también, mamá, pero ahora estoy enojado. Estoy enojado, mamá, ahora.